Roma es una de las películas del momento, no vamos a espoilear, podés seguir leyendo. La historia se basa en la vida de una empleada doméstica en México a principios de los 70. Pero, detrás de la atrapante realización del director Alfonso Cuarón, que, según dicen muchos, sería candidata al Oscar 2019 en la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa, también hay una atrapante historia de vida de quien se adueña de la pantalla. Conozcamos cinco datos interesantes sobre Yalicha Aparicio. Uno, quien hace de Cleo en el film tiene 25 años y nunca antes había actuado en su vida. Estudió licenciatura en educación para ser maestra de preescolar, pero estaba sin trabajo. Dos, fue a un casting en Tlaxiaco, su pueblo natal en el estado de Oaxaca, para acompañar a su hermana, que estaba embarazada y no se sentía bien, y ocupó su lugar. Quedó seleccionada por el propio Cuarón, quien vio en ella a Libo, su niñera y quien inspiró la película. Tres, Yalicha no tenía idea quién era Alfonso Cuarón y hasta tuvo miedo de que el casting sea un engaño y terminara formando parte de una red de trata de personas. Cuatro, el personaje de Adela, compañera de Cleo en la casa en la trabajan, es en la vida real Nancy García, una de las mejores amigas de Yalicha y quien la ayudó a hablar en mixteco, la lengua que ambas comparten en el film. Cinco, a poco del estreno de Roma, Yalicha fue tapa de la edición mexicana de la revista Vogue representando por primera vez a una mujer descendiente de indígenas. Punto. Ella, por su parte, apuesta a seguir siendo actriz y transmitiendo un mensaje fuerte y profundo, como logró en Roma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!